Se puede ver que tú quieres más Echa pa' acá, te quiero ver bailar Se puede ver que no temas nada Si tú te tiras yo me tiro Si tú te tiras yo me tiro Si tú te tiras me tiro Envidian por su estilo Todo estaba tranquilo Pero llegaste sola al partido Se puede ver que tú quieres más Echa pa' acá, te quiero ver bailar Se puede ver que no temas nada Si tú te tiras yo me tiro 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 Tira, 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 tira Tira, 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 t